¿Puedo estar pegado? ¿Preparado? Hoy tenemos en el plató de televisión a una persona muy especial porque realmente es que se hace querer y yo no lo conozco hace demasiado tiempo, pero sí que ya hace creo un par de años y la verdad es que nos impresionó, no solamente a mí, sino a todos los que estábamos con él y se trata de Vito, él tiene una afición que a mí me encanta esa afición, nos divierte mucho y es la magia, la magia y bueno, se está viendo en la mesa que hay carta y es con este motivo porque luego él nos va a hacer algunos juegos de magia que es genial, la verdad es que yo pensaba que era un profesional que lo hacía, pero no era así, pero sí que nos sorprendió muchísimo y hoy le agradecemos que esté aquí en el plató, que haya tenido la gentileza de venir y bueno, yo la verdad es que te lo agradezco, Vito, te lo agradezco muchísimo que sé que es tu tiempo, es tu espacio de estar de relar y bueno, pues muchísimas gracias, Vito Muchas gracias por los elogios y siempre que me llaméis yo siempre estaré aquí con vosotros Muchas gracias, bueno, realmente yo he hecho la presentación porque es así como yo te conocí ¿Te acuerdas? Que estábamos, ese día estábamos en los Gómez y Molina que había una nueva exposición de joya, un cóctel fenomenal y coincidíamos también con amigos en común que es por los que nos presentaron y bueno, fue un momento que nunca hemos olvidado y luego no hemos seguido viendo, así con lo cual no hemos dejado que luego cada uno esté en su espacio tú vives en Madrid, yo vivo aquí, pero bueno, siempre que hay una ocasión pues tenemos un espacio para saludarnos Sí, 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 yo siempre que vengo veo Pues muchas gracias, Vito, bueno, además con internet también nos ve de todas formas Sí, también debe ser cuando veo por internet, y no tiene internet directamente en la televisión, claro, en Canal Sur, ¿no? No, tú ves en San Pedro, aunque llevo una S de sintonía, pero no es, yo quisiera, yo bueno, pero estoy muy contenta de estar aquí Pero estoy contenta de estar aquí, cada uno Bueno, pues yo hablaba de tu afición, porque esto lo haces por afición, ¿te gusta la magia? Así es, soy un aficionillo desde hace 10 años a esta parte Llego magia a mis amigos, nunca en espectáculos públicos, pero a mis amigos, en reuniones pues algunas veces sí hago magia Y bueno, la verdad es que te tiene muchísimo, se queda todo el mundo así, ve las caras de sorpresa ¿Qué te hace más ilusión? ¿El ilusionismo realmente o la cara de ilusión que ponen las personas a la que ven cómo hacen los juegos? Yo creo que a todo el mundo lo que más le atrae y lo que más le gusta es más que lo que tú hagas, cómo te lo recibe el espectador Eso para el artista yo creo que es bastante más gratificante que lo que tú hagas La verdad es que siempre tenemos, somos tan curiosas, generalmente todas las personas somos curiosas, ¿no? Y siempre estamos, sabe, pendiente de a ver si le cogemos el truco, a ver cómo se ha hecho, a ver cómo ha hecho el truco Pasa eso, ¿verdad? No podemos evitar Yo creo que lo que hay que hacer es disfrutar el momento de la magia, no pretender Yo creo que el artista siempre va por delante, no porque sea más listo que nadie, sino porque un mago siempre sabe lo que va a hacer Ahora, el profano no sabe lo que va a hacer el artista, en este caso el mago Entonces yo creo que lo que se debe hacer es disfrutar del momento, de la magia, pero no tratar nunca de coger Porque entonces se rompe la ilusión, se rompe el espectáculo, y insisto, no es fácil coger a un mago la trampa, claro Si es un pequeño profesional, debe decir ¿Cuántos juegos tienes? ¿Con cuántas cosas, elementos trabaja? Aquí vemos cartas, monedas, que las cartas se potencian para mucho, las heridas también O sea, ¿cuántos tendrás? ¿Cuántos juegos has contado que tienes? ¿O no lo puedes contar? ¿No lo has contado? Sí, hombre, se pueden hacer juegos con pelotas, con monedas, con cuerdas, con cartas Hay muchísimas clases de juegos, yo no sé los juegos que tendré Muchos No lo has contado Pero realmente todos ellos son interesantes, ¿no? Yo creo que sí ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo fueron los comienzos y por qué? Pues mira, a mí la magia siempre me ha gustado, desde hace muchos años me ha gustado Lo que pasa es que no es fácil, como no estés metido dentro de la magia Hasta que yo di con ello, la verdad es que me costó bastante trabajo Hasta que supe quién me podría dar alguna clase de magia Y luego tampoco se te facilita mucho la labor en cuanto a comprar juegos en las tiendas Porque yo puedo contar una anécdota de una tienda que fui a comprar hace años Y una vez que ya tenía la compra hecha, me dijeron que no me lo vendían si no tenía el carne de mago Y claro, yo era un aficionado, estaba empezando a aprender Y instantáneamente me quitaron toda la mercancía que iba a haber comprado O sea, quiero decir con esto que tampoco tienes mucha facilidad para aprender magia No hay muchos sitios, tú quieres aprender inglés y entiendo que en Madrid o en cualquier parte del mundo Tienes clases donde también las tienes de magia Pero no es como cualquier otra cosa que quieras aprender Te cuesta a la hora de encontrar un sitio donde aprendas magia, que los hay, claro que los hay, no Pero no es tan fácil Bueno, pues es una anécdota que te hayan querido contratar para una fiesta privada ¿Te ha aburrido? Hombre, pues sí, hay claro que cuando te ven haciendo magia, pues claro, lo que sé es que yo no me dedico a ello Yo hago magia pues a mis amigos, cuando a mí me apetece, pero profesionalmente no Me lo han pedido, pero no lo he hecho nunca Cobrando nunca, siempre es gratis Hombre, esto que esto está realmente, las personas que se dedican a ello profesionalmente ¿Ve que está realmente a la misma de actualidad o no? ¿Se ha dejado un poquito de mano? No lo sé, te lo pregunto porque no lo sé exactamente cómo está la magia hoy por hoy La magia, yo creo que ahora la mayoría, muchos de los espectáculos, la gente cuando tiene una fiesta Yo creo que recurre a los magos El cante siempre ha existido, ¿no? Pero yo creo que la magia está muy de moda ahora De hecho yo cuando he ido a algún espectáculo o a alguna fiesta, pues suele haber magos ¿Cuáles son tus magos preferidos? Por ejemplo, a mí me encantaba Juan Tamarín, que era divertidísimo, me encantaba Su forma tan espontánea, hacen las cosas, ¿no? Aparte de que era bueno también, ¿no? ¿Y el tuyo, cuáles son tus preferidos? Pues mira, te puedo decir, Juan Tamarín a mí como profesor, a mí me dio un curso de magia Juan Tamarín Desde luego como profesor es único, es muy bueno Y siempre lo diré, como profesor es muy bueno Y como mago, pues claro, que lleva muchísimos años Ese hombre, lo que no sepa él no lo sabe nadie, porque lleva muchísimos años Luego tienes otros magos muy buenos Está ahí en la sala Houdini Pablo Segóbriga Que es muy bueno, tienes harto magia como puede ser Dalmaso Que también es bueno, tienes magos como Dalvi Como Alfonso V Hay magos que son muy reconocidos Y son muy buenos Ahora mismo no me inclinaría por ninguno Me inclinaría por muchos magos Que son muy buenos Yo sobre el mundo me encanta cuando hacen desaparecer a las personas Porque hay veces, ¿verdad? Que nos dan ganas de que alguien desaparezca De la fa de la tierra Yo la verdad que a tanto no he llegado No sé cómo lo hará Eso ya es más complicado Es más complicado Yo a tanto no he llegado A tanto no he llegado Eso sería fabuloso Yo te puedo hacer desaparecer una moneda Pero ya una persona Ya es... Bueno, pues ya es un paso, ¿no? Ya es un paso, ¿no? Pero eso ya es más complicado Bueno, Vito, yo sé que vamos ahora a hacer Nos vas a deleitar con alguno de tus juegos Y que tienes mucho Pero algunos de ellos van a estar aquí presente Y lo vamos a ver Pero sí que ya que estás por Marbella Y llevas años A mí me gustaría saber ¿Cómo ves Marbella? ¿Cómo lo ves? Ya que estás aquí Es una pregunta casi, casi obligada Así que... Muy bien A ver que me contestas Pues yo obligadamente te voy a contestar Y te voy a dar mi opinión personal En cuanto a Marbella Sin ánimo de ofender a nadie Hablarte de Marbella directamente Yo Marbella lo conozco poco Conozco más Puerto Banús Puerto Banús llevo veraneando ocho años Aproximadamente Y hace cuarenta años venía en plan de trabajo Puerto Banús Y la verdad es que me sorprende sobremanera El turismo que tiene Puerto Banús Y la dejadez Y el abandono que tiene Puerto Banús Yo hace cuarenta años cuando venía Te puedo decir Que de hace cuarenta años esta parte Yo no he visto hacer nada nuevo en Puerto Banús Si andas por las calles Andas por las calles La cuantosa se levanta Las calles están levantadas No tienes más que darte un paseo por el mismo puerto O los alrededores del puerto Que tiene un abandono Un abandono total Allí no ha habido mantenimiento Ni ha habido renovación Ni ha habido nada Y luego también me sorprende mucho Cuando dice la alcaldesa De Marbella Que yo la he oído decir O he oído decir Que ya se puede Ya puede ir la gente paseando Desde Marbella A San Pedro Yo la invito Claro también se puede ir paseando Hasta Albacete Lógicamente Pero yo la invito a ella Que venga a pasear A ver por donde pasea Cuando llega a Playa de Esmeralda Por donde pasea A ver si va por la tierra Donde está ese paseo Porque yo por más que me esfuerzo No lo encuentro por ninguna parte Y luego que se vaya al Hotel Benavola A ver en las circunstancias Las condiciones que está Ese paseo Porque ahí presume Que ya se puede pasear De Marbella A San Pedro Y yo no veo Que se pueda pasear Tan fácilmente Entiendo que un paseo Un paseo tiene que ser cómodo Que no tengas agujeros Que no tengas las vulturas levantadas Que tengas un camino por donde andar Que no lo tienes Y si no ella Que cruce Playa de Esmeralda A ver por donde lo puedes dar A ver donde está ese paseo Que me lo diga Que lo diga públicamente Y luego insisto Perdón, discúlpame Puerto Banos tiene un abandono total Si nos recorremos Hay cosas que Que se arreglarían Muy fácilmente Como por ejemplo Tú ves la calle Donde está la discoteca De Puerto Banos Pues ahí donde estaba Donde tenía Lo que hacía Todo el lado rocal Justamente En ese rincón Eso es el retrete De Puerto Banos El retrete Que simple sería Y puede que pase La alcaldesa por ahí Que allí hace la gente Sus necesidades Constantemente Que todo el olor Leva al Lo que dé al lado Y eso sería Sería muy sencillo Solucionar Simplemente poner un foco Por la noche Un foco Que ilumina Ese rincón Y te aseguro Que el retrete Desaparecería Con una cámara oculta También No necesariamente La cámara oculta No necesariamente Pero un foco Que ilumina ese rincón Del retrete De Puerto Banos Y luego las calles Que sería una vuelta Que ya como están las calles Que abandono ahí De calles Y que si me apura Parece tercer mundista Puerto Banos Y con el turismo Que tiene Claro el turismo Lo que busca No le preocupa Que las calles estén mal Las aceras estén mal Que haya agujeros Que haya baches No Aquí vienen a beber A comer A disfrutar Y se marchan Y ya está Pero yo creo que El ayuntamiento de Marbella Podría hacer alguna Pequeña inversión En cuanto a mantenimiento En cuanto a restauración Hacer algo más Por Puerto Banos Que si no que vea las calles Las calles asfaltadas Como están De nada Que se dé una vuelta La alcaldesa De vez en cuando Bueno pues dicho está Esta reivindicación De Vito Estamos en una democracia Y hay que escuchar A todo el mundo Y que mejore todo Porque estas cosas Se dicen también Para que mejore Para que queden Hecho eco Y al que lo escuche Y al que le corresponda Pues que intente Solucionarlo Gracias Vito Por esta reivindicación Y yo creo que Para solucionar las cosas Y con la magia Podemos conseguir Que todas esas cositas Pues también Dentro de poco Estén todo arreglado Y veamos todo Que sea maravilloso Así que si te parece Vito Porque yo es que me encanta Es que adoro Esos juegos que hace Y me Vamos Que me lo paso Muy bien con ellos Y que te parece Si damos paso Bueno Si tienes algo más Que decir Por supuesto Eres el invitado Y no quiero Que se quede Si te apetece Decir algo más Pues puedes por supuesto Decirlo Y si no Pasamos a los juegos De magia Si digo algo más Luego la alcaldesa Me va a coger manía Bueno Pues como lo queremos Te cojan manía Porque te queremos mucho Vamos a dar paso A la magia Muchas gracias a ti Gracias a ti Ya Bueno Directamente a esa cámara Vamos a empezar Por un juego Voy a hacer una pequeña Demostración Un pequeño simulacro De como desaparecen Los escapistas Y lo voy a hacer Con una caja de cerillas ¿De acuerdo? Presento la caja de cerillas Yo dentro de la caja de cerillas Tengo una ficha Una ficha Y lógicamente Tengo las cerillas Pongo la ficha La pongo ahí En el centro de la mesa Y la voy a rodear Con cuatro cerillas Para que la ficha No se escape Que en este caso La ficha Sería el simulacro Del mago Del escapista ¿Correcto? Ahí le tenemos Ahí tenemos Difícilmente el mago Se podría O el escapista Se podría escapar De ahí Bien Ya la caja de cerillas De momento La guardamos Bien Si encima del mago Le ponemos una carta Más complicado Para que el mago Se escape ¿Verdad que sí? Pero si le ponemos también La caja de cerillas Ahora es cuando yo creo Que ya no se escapa Bueno pues curiosamente El mago como es escapista Y bueno Estará Debajo de la carta Pues es curioso ¿Por qué no? Debajo de la carta El mago ha desaparecido Y bueno ¿Por dónde estará el mago? Pues fíjate Curiosamente Se ha escondido Dentro de la caja De cerillas Siguiente juego Un aplauso Bien Bien Os hago el siguiente Os lo voy a hacer Con un mantelito Para que quede Más Más decorativo Yo voy a utilizar Aquí En este juego Voy a utilizar Uy se me estropea el carito Una moneda Dos monedas Tres monedas Y cuatro monedas Enchufa bien Y tengo Una Dos Tres Y cuatro cartas Una Dos Tres Cuatro cartas De uso normal Bien Atención Yo voy a poner Una carta Encima de una moneda Muy sencillamente Otra Encima de esa otra moneda Otra Encima de esta otra moneda Y otra Encima de esta otra moneda Aquí tenemos una moneda Aquí otra Aquí otra Y hay otra Bien Voy a tratar Que esta moneda Que pase Ahí Correcto Y le voy a decir Pasa, 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 pasa La moneda me obedece Y pasa Y ahora le voy a decir A esta Que pase aquí también A mi mano izquierda Le voy a decir Pasa, 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 pasa La moneda me obedece Y pasa Y ahora curiosamente A esta otra le voy a decir Digo pasa, pasa, pasa La moneda me obedece Y pasa Seguimos con el siguiente Oh, te deseo Aplaudes Aplaudes Venga, con el siguiente Mira, os voy a hacer un juego Un juego muy especial Y os diré Por qué es tan especial Yo tengo aquí Este me voy a levantar Para que lo veáis mejor Así Horizont Vertical Yo tengo aquí Una carta roja Y las demás son blancas La roja Nuestra amiga Elena Va a encender la mano Me va a ayudar La ponemos ahí Ahí, sin moverla Y entonces yo me voy a quedar Con esta blanca Atención Las enseño Una blanca Otra blanca Blanca Y blanca Correcto Por este lado Y por este otro Tenemos una blanca Otra blanca Otra blanca Y otra blanca Bien Esa es muy especial Y os diré por qué ¿Te puedes imaginar Por qué es tan especial Esa carta? No lo podría ser No Porque es que estoy yo aquí A ver Pero eso es especial Lógicamente, ¿no? Bien Sigo la manita ahí Sigue, sigue, sigue Esta otra No es especial Porque es blanca ¿Verdad? Bien Entonces ¿Recordáis que por aquí Todas las cartas eran blancas? Bueno, pues mira Curiosamente Se han convertido todas En color rojo Y por este otro lado Que también eran blancas Y había una fotografía mía Pues mira Ahora hay una Otra Otra Y otra Muchas gracias Buenísimo Buenísimo Mira, hay un juego Que a mí me gusta mucho O lo voy a hacer de dos maneras Yo tengo aquí unas cartas Unas cartas que también Curiosamente Estoy yo En ellas Muchas gracias Aquí tengo Aquí estoy yo Aquí también estoy Y aquí también estoy ¿Correcto? Pues fíjate que curioso Porque ahora Según las Paso las cartas Ellas solitas Se van dando la vuelta O desaparece La fotografía desaparece Aquí también Ya ha desaparecido Que tenemos dos Es decir Aquí tengo una Aquí ninguna Aquí una Y aquí otra ¿Vale? Si yo ahora le di la vuelta A esta carta Tendría La fotografía Tres boca abajo Y una boca arriba Bueno pues curiosamente Aquí donde había una fotografía Desaparece Aquí donde había otra fotografía Desaparece Desaparece Muy limpio Pero esto Muy limpio Esto dirá Bueno claro Esto lo hace con cartas Que están amañadas ¿No? Pero no También se pueden hacer Con cartas de uso normal ¿No? Voy a hacer una repetición De ese juego anterior Pero lo voy a hacer Con cartas normales Entonces Fijaros siempre Yo lo único que os pido O te pido Elena Que no se te olvide La carta que estás viendo ¿De acuerdo? El 5 de Trébol 5 de Trébol ¿No? La paso Pues mira Ella solita se ha dado la vuelta Estas son cartas de uso normal Aquí también se han dado la vuelta Y entonces tengo Un 5 de Trébol Esta que está boca abajo Esta que está boca abajo Y otro 5 de Trébol Es decir Que tengo dos 5 de Trébol Boca arriba Y dos 5 de Trébol Boca abajo Bueno No se te olvide Que lo que has visto Son 5 de Trébol Bueno pues curiosamente Sale un 6 de Rombo Otro 6 de Rombo Otro 6 de Rombo Y otro 6 de Rombo Bueno Buenísimo Buenísimo Muchas gracias Pero mira Vito es maravilloso Pero bueno Qué limpieza que maneja las cartas Mira hay un Un juego Se me va la recta El micro El micro Vale Mira ya para ir En la recta final Vamos a hacer un juego Entre Elena Entre Elena y yo Entre los dos Mira Elena Tú vas a coger Tú vas a coger Una carta La que tú quieras O si quieres Yo voy poniendo cartas aquí Cuando tú me digas que pare Tú la coges Cuando tú quieras Pongo otra O esta la quito ¿Cuál quieres? Esta, esta, esta 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 Bien Lo único que te pido Es que veas la carta Y que la recuerdes Que no se te olvide La recuerda Enséñasela a la cámara Por favor Enséñasela a la cámara Ahí Ahí ya ¿No? ¿La vas a recordar? Sí ¿Seguro? Sí Vale ¿La quieres poner ahí mismo? Bien Si yo ahora corto Varias veces Difícilmente Puedo saber Dónde está la carta ¿Verdad? Pero hay una trampa Que hacemos los magos Y es que todas las cartas Son iguales Pero en este caso Ahí si tenemos el 9 Aquí un 9 y tal Aquí unas Unas No son iguales Son todas diferentes ¿Verdad que sí? Son todas Bueno pues mira Yo no sé Dónde está tu carta Pero yo voy a tratar Que la carta Que ha elegido Elena Que vaya subiendo Como No sé dónde Está la carta Que vaya subiendo Subiendo Y que se ponga La primera ¿Te imaginas Que se haya puesto La primera? Increíble ¿Verdad? Bueno pues ya te pido ¿Cuál era tu carta? El rey de rombos El rey de rombos ¿Como esta por ejemplo? ¿Como esa? Bien Se puede repetir El rey de rombos Que está ahí Volvemos a cortar Seguimos cortando Seguimos cortando Las podemos dar la vuelta Insisto que todas las cartas Son diferentes Bueno Pues yo ahora creo Que después de haberlas movido Creo que la carta tuya Podría estar Por ejemplo La sexta Por ejemplo Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Bien Lo vamos a hacer más difícil Como aquí yo tengo Tengo la baraja Tú ahora vas a coger Tú ahora vas a coger la baraja Y vas a coger la carta Que tú quieras Y te la guardas La que tú quieras ¿Esa? Bien Se la enseñas a la cámara Por favor Ahí ¿no? Bien ¿La quieres poner ahí mismo? Y ahora te voy a pedir solamente Digo Que me des una pista ¿Es esta o es esta? Ninguna de las dos ¿no? Ninguna Bueno Muy bien Vosotros Todos estamos acostumbrados A ver a los magos Y a la gente Cómo se mezclan las cartas ¿no? Yo le voy a mezclar las cartas De una forma muy peculiar Pero te voy a decir Cómo generalmente Mezclas tú las cartas Tú yo creo que las cartas Las mezclas así La gente suele mezclar así Las cartas ¿no? Bien Pero te imaginas Que yo mezclar ¿Tú has visto alguna vez Que las cartas se mezclan así Unas boca arriba Otras boca abajo Boca arriba Boca abajo Yo creo que esto No lo habéis visto nunca ¿No? Yo lo que pretendo En todo momento es Perder la carta Que tú has elegido Que no se te ha olvidado Tu carta ¿no? No se te ha olvidado Bueno pues mira Fíjate a qué extremo Llega la baraja Que unas están Dorso con cara Otras están Caras con dorso Incluso las hay Dorso con dorso Bueno pues yo ahora Voy a tratar De que tu carta Aparezca de la siguiente forma Van a estar todas Boca arriba Y voy a intentar La que tú has elegido Que esté boca abajo ¿De acuerdo? Una, dos y tres Aquí tenemos Todas las cartas Boca arriba Curiosamente Hay una que está Boca abajo Y todas estas Están boca arriba Fíjate como habíamos mezclado ¿No? Se ha ordenado todo Sí ¿Cómo habíamos mezclado? ¿Cuál era tu carta La que te hubiese elegido? Seis de corazones Seis de corazones El seis de corazones Muy bien Bueno y ahora Para finalizar Para finalizar Vamos a hacer un juego Que yo creo que Gusta mucho A todo el mundo Para terminar Aunque no es el momento Por la crisis que hay Pero bueno Vamos a hacerlo Porque creo que a todos Nos gustaría ¿De acuerdo? Va por vosotros Fijaros bien La cámara Que enchuza aquí bien Antes me decía Me decía Elena Dice bueno Dice hay gente Que te dibuja la trampa A ver si sois capaces De encontrar la trampa Aquí la cámara ¿Eh? Ahí muy cerquita Yo voy enseñando Muy lentamente Papelitos blancos Todos papeles blancos Que os los puedo dar Para que Lo veáis Ahí está Papeles blancos ¿Verdad Elena? ¿Es blanco? Todos son blancos Por aquí detrás también Todos blancos Dice no Es que por delante sí Pero por detrás no Por detrás también son blancos Bueno pues mira Fijaros bien La cámara Que enchufe ahí Ahora le vamos a dar Un pasito mágico Que va a ser Elena La protagonista ¿Un soplido Elena? Muy bien Bueno pues curiosamente Los papeles blancos Se convierten En billetes De 500 euros Y ahora os recuerdo Que cuando hemos empezado Este juego Yo le he dado a Elena Un papel para que lo viera Pero también he hecho Esta operación Digo mira por delante Y por detrás Todos eran papeles blancos Pues se han convertido Todos En billetes de 500 Que la voy a entregar uno Y la cámara es testigo Voy a entregar uno A la señorita Elena Por las atenciones Que ha tenido conmigo Muchas gracias Bueno de ilusiones También se vive Voy a guardarme Este billete de 500 euros Para hacer mi ilusión De que los tengo Aunque no vale Y este se lo guardas Para tu ayudante Que no se le ve Que está detrás de la cámara Que lo guardes Se lo guardas para él también Se le regalas Es maravilloso Bueno gente Queridos para ti Queridos para mí Vamos a tener la ilusión De tener un billete Aunque no lo haga para comprar Bueno es simpaticísimo La actuación que ha hecho Vito Y yo se lo agradezco muchísimo Así que me quedan Dos besazos Vito Muchas gracias Elena Muchas gracias Muy amable Y es tu casa Muchas gracias Te lo agradezco Cuando me apetezca Estás por aquí Te lo agradezco Te lo agradezco Porque te cojo la palabra Muchísimo No puedes ni contarlo De la cantidad De juegos De magia que tiene Así que esperamos Que en otra ocasión Pues nos haga algún otro Trato hecho Muchas gracias Elena Gracias a ti Muchas gracias cariño Muchas gracias Hasta siempre La última la mejor Eh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video